El filial cosechó una gran goleada por 1-6 en Sanlúcar de Barrameda ante el Atlético de Sanluqueño B en un partido donde los pupilos de Tobali fueron muy efectivos de cara a gol y lograron un rotundo triunfo que les mantiene una semana más en la zona de ascenso y además recortándole puntos a los dos primeros clasificados. El equipo albirrojo sigue cuarto con 41 puntos a 2 de la cabeza. El juvenil A no tuvo un buen estreno en el Estadio Nuevo Mirador y cayó derrotado por un gol a dos ante el conjunto de Cartaya, los de Fernando Gallego ante su público no pudieron derrotar al colista del grupo en la Liga Nacional pero se mantienen en la octava posición con 28 puntos a 7 del descenso. El juvenil B fue otro de los grandes beneficiados de la jornada en la tercera andaluza. El conjunto algecinista derrotó por 3-1 al San Fernando Club Deportivo B y se asentó en la segunda plaza con 39 puntos. Los albirrojos siguen en la zona de ascenso con tres más que el conjunto de Santipetri y al rival de esta semana a los cuales aventajan en la clasificación. En cadetes el cadete A sigue realizando una soberbia temporada. El equipo de Pablo Sánchez venció por 1-6 al Conil Club de Fútbol en el Pérez Ureba y se mantiene en el liderato. 43 puntos acumula un equipo que sigue con la misma distancia respecto a sus perseguidores en dos y en tres puntos de una categoría donde únicamente asciende un equipo. Un cadete A que suma la friolera de 90 goles en 18 partidos. Y el cadete B por su parte también prolongó su magistral racha de triunfos que es ya de nueve triunfos consecutivos. Este sábado tuvieron que luchar más de la cuenta para derrotar en el descuento al monitores de Algeciras por un gol a dos. El equipo sigue segundo con 39 puntos y un partido menos que el resto de rivales.